Sí. Esteban me interesa. Y para hacerte más sincera todavía, creo que eres muy poca cosita para él. Tus besos siempre me ponen bien nerviosa. Pero ahora sí, sentí que fueron más intensos y me dejaste un poco inquieto. Y a mí también, créeme. A mí también. Pero sí va a pasar que sea en el momento indicado. Lo único que sí te puedo decir es que el día que yo vuelva a ser el amor, quiero que sea contigo y nadie más. Y yo sé que es amor Cien mil veces más que amor No te vayas, por favor Esta noche es nuestra Quédate conmigo, sí, sí o sí ¡Voy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y esa carita? ¿Y esa sonrisa? ¿Hablaste con don Esteban? Sí, me pidió que fuera su novia. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¡Pues que sí! ¡Ay! ¿Qué pasó, caralita? ¿Y esa carita? Tienes que estar contenta, feliz. Sí, lo estoy. Pero por más que quiero sentirme feliz, no puedo hacerlo del todo. Porque mi felicidad solo va a estar completa el día que encuentro a mi hijita María. A ver... Dios y la Virgencita del San Juan de los Lagos saben que no has parado de buscar a mi sobrinita, que has hecho todo lo humanamente posible por encontrarla. Tengo que encontrarla. Mire... No hay día, ni hora, ni minuto que deje de pensar en mi niña. Pero no debes de perder la fe. Y tampoco tu corazón se debe de apagar de tristeza. Tienes que darte una oportunidad. Aparte, don Esteban dijo que iba a buscar a mi sobrinita contigo, ¿sí o no? Sí. Entonces... ¡Ven! ¡Misidades! Gracias. Ya deja de estarte haciendo el que la Virgen te habla, ¿eh? ¿Con quién te agarraste, aguamazos? No, jefa. Y eso es lo de menos. La Gemma me amenazó con irle de chismosa a Doña Ginebra que nosotros tenemos a la Sam. Ay, esa condenada chamaca ya la traigo entre ceja y ceja. Siento como que estoy en una pesadilla. Nos salimos de una bronca cuando ya estamos en otra. Ya, no se esponja, doña Lupis. Bueno, esa Gemma se anda obsesionada contigo, ¿verdad, carnal? Jamás pensé que sería capaz de chantajearte. Yo tengo que avisarle a mi carnalita que la señora Ginebra sí quiera a su hija y que la Gemma nos quiere delatar. Me gustaría disculparme personalmente con gala. Espero que hayas aprendido la lección. Ya sé que me porté como un patán y no se va a volver a repetir. Tienes mi palabra. Muy bien. Pásale. Oye, Kenzo. ¿Qué le pasó a tu hijo en el ojo? No sé. Ya le pregunté y me respondió lo mismo de siempre. Deja de molestarme. Pareciera que no tuvieran otra cosa que decir, ¿no? Confirmo. Y entre eso hay otras cosas más que me tienen súper estresado, Esteban. Bueno, pero para eso estamos los amigos, ¿no? Dime, te escucho. Dandy y yo nos besamos. Bueno, pero ya, X. Lo importante son tú y mi papá. Estoy feliz de que te haya gustado la sorpresa que te preparó. Y espero que su novias le dure mucho tiempo. Gracias. Hola, Galita. ¿Cómo estás? Veo que con muchas novedades, ¿verdad? Veo que alguien no pierde el tiempo antes de brincarle al jefe. Yo voy a preparar mis cosas para la uni. Bye. Qué sorpresas contigo. Yo pensé que la onda con el patrón sería pasajera, pero... Hasta son novios formales. Sí. Anoche él planeó un momento especial para pedirme que yo fuera su novia y acepté. Y me dio un anillo de promesa. Señora Ginebra, a mí me gusta hablar las cosas de frente. Así que ya dígame. ¿Por qué le molesta que Esteban y yo seamos novios? ¿Es porque usted está interesada en él? Sí, Paz. Sí. Esteban me interesa. Y para hacerte más sincera todavía, creo que eres muy poca cosita para él. Kenzo, para haberte besado con Nandi es porque hay algo más que una amistad. Yo a ti te tengo toda la confianza del mundo, Esteban. pero la verdad no sé qué está pasando ahorita por mi cabeza y menos por mi corazón. No, y precisamente quería llegar a ese punto. ¿Qué fue lo que sentiste con ese beso? ¿Qué sentí? El beso me gustó. Y Nandi sí me interesa. Al menos agradezco que sea sincera y que reconozca que a Esteban le interesa. Prefiero hablar sin rodeos. Así que sería buen momento para que tú dejes de ocultar cosas también, ¿no? Pues Esteban y yo somos novios. Es más, puedo decirle que los dos nos amamos. Y como ya le dije, tengo un anillo de promesa. Lo entendí. Desde la primera vez. ¿Y sabe qué, señora Ginebra? No me gusta que diga que soy poca cosa para él. ¿Para usted qué significa hacer poca cosa? ¿Tener menos dinero o no tener una casa lujosa o qué? Tranquila. En primer lugar, me regalas un juguito. Y en segunda, tienes que madurar. Tienes que aceptar tus limitaciones. Esteban pertenece a otra esfera. Híjole. Yo ya sabía que iba a llegar a eso. Pero ¿sabe qué? A mí no me interesa pertenecer a otra clase social. Mucho menos me interesa el dinero de Esteban. Lo que yo sí quiero es tener su amor para toda la vida. Sí, cómo no. Pero te voy a decir una cosa. El cuento de la Cenicienta es muy bonito. Pero es mentira. Kenzo, esto no lo podemos hablar en cuestión de minutos, ¿eh? Ya lo sé. Y menos con mis hijos tan cerca. Esteban, este es algo nuevo para mí. ¿Te das cuenta que estoy empezando a tener sentimientos hacia una mujer trans, no? Bueno, ¿y qué pasa? Eso no tiene nada de malo. Andy ahora es una mujer. Y esto que estás descubriendo y sintiendo por ella es amor. Y todos los seres humanos necesitamos amor para vivir. Que te lo digo yo, ¿eh? Después de que enviudé, jamás pensé que me volvería a enamorar. Y mírame. Te lo digo con todo el gusto del mundo, amigo. Te puedo afirmar ahora que... Vamos a paz. No sabes cómo me alegra escucharte decir eso. Pero, amigo, lo mío es algo totalmente distinto. Sabes que sería un escandalazo. Mis hijos van a juzgarme. Mi familia va a juzgarme. Filipa va a juzgarme. Me van a bombardear de preguntas. Van a hacer juicios sobre mí. Y ni yo tengo claro que estoy sintiendo, amigo, en este momento. Mira, lo último que quiero es hacerle daño a mis hijos o a Andy. Sí, pero tampoco puedes tapar el sol con un dedo. Kenzo. Te estás enamorando de Andy. Si Esteban se fijó en mí o, más bien, si se enamoró de mí, es porque vio algo bueno. Algo que en muchos años no había encontrado en nadie más. O, más bien, lo conociste en un momento donde estaba vulnerable, ¿no crees? Lo último que quiero es ofenderte, pero prácticamente cualquier mujer que hubiera entrado aquí a trabajar hubiera llamado su atención. No lo creo, señora Ginebra. Usted también entró a trabajar con él y nunca le interesó. Y yo tampoco la quiero ofender, pero usted hace poco quedó viuda. No debería poner los ojos tan rápido en otro hombre. Porque, además, Esteban hoy es ajeno. La vida da muchas vueltas para disfrutar de tu felicidad mientras duro. Y sí, tiene razón. Enviudé recientemente. Por eso pienso en Esteban. No necesariamente en una relación muy seria, muy formal. Eso no quita que pueda interesarme como hombre. ¿Entiendes? Esteban ha sido tan caballeroso, tan correcto, tan atento, que es inevitable que es una traigadera. Tal vez la que está resintiendo la soledad es usted, señora. Por eso se está confundiendo con Esteban. Un hombre que, le repito, ya tiene novia. Esa soledad que mencionabas es culpa de quien mató a mi esposo y quien tiene a mi hija. Y te aseguras que esa persona o personas van a conocer el infierno. Hiceo. 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 Habiado. Gracias por ver el video.